Vía Crucis Tomado del libro devocionario del católico del Padre Vicente Mioto En el Vía Crucis acompañamos a Cristo en su pasión y muerte y apoyándonos en la fe, con cada meditación, vemos la cruz victoriosa, signo de la salvación, donde nos adherimos con esperanza al amor infinito del Padre. Decía Santa Teresa de Ávila, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera estación Jesús es condenado a muerte. Pilato queriendo dar satisfacción a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Dichosos vosotros, cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos que Dios os va a dar una gran recompensa. Señor Jesús, perdónanos si a menudo nos escondemos por no comprometernos, si rehusamos el sacrificio, la humillación, las situaciones incómodas, el servicio. Perdónanos si no logramos rezar por quien nos trata mal, y pretendemos en cambio un trato diverso al tuyo. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz a cuestas. Llevando a cuestas su cruz, salió para un lugar que llamaban la Calavera o Gólgota. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y me siga. Señor Jesús, concédenos una vida de rectitud y de valentía, que no nos avergoncemos de reconocerte ante todos como Señor, y que aceptemos vivir las consecuencias y los compromisos de la fe. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa. Guárdame de los hombres violentos que preparan zancadillas a mis pasos. Señor Jesús, llénanos de tu espíritu de amor, para poder consolar a quien llora. Perdona nuestra indiferencia, la dureza de corazón, el apresuramiento de nuestra vida. Perdona el incompromiso, la superficialidad, la evasión. Haznos capaces de comunicar esperanza. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Simeón dijo a María, mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón. En proporción a los sufrimientos que compartís con Cristo, estad alegres, así también cuando se revele su gloria, desbordaréis de alegría. Quien ama está siempre presente en la hora de la prueba. Oh María, haznos atentos a la palabra de Dios y guía nuestros pasos hacia quien sufre. Abre nuestro corazón a la comprensión, la acogida, la participación. Alcánzanos, que en la hora de la cruz, el Señor nos encuentre como a ti en nuestro sitio. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación Jesús es ayudado por el sirineo Al salir encontraron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y le forzaron a llevar la cruz de Jesús. Ahora me alegro de sufrir por vosotros, pues voy contemplando en mi carne mortal lo que falta a las penalidades de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Señor Jesús, dilata los espacios de nuestro corazón para que podamos ser una presencia de amor ante nuestros hermanos más débiles y doloridos. Que tu espíritu nos ayude a intuir las necesidades de los demás, a sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo y nuestros proyectos a las exigencias del amor. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Anda, dice mi corazón, busca su rostro, y yo busco tu rostro, Señor. No me escondas tu rostro. Dios los eligió, destinándolos desde entonces a que produjeran los rasgos de su Hijo, de modo que éste fuera el mayor de una multitud de hermanos. Señor Jesús, haz límpidos nuestros ojos, para que sepamos descubrir tu verdadero rostro en los hermanos, y con nuestra vida honesta y pura, seamos capaces de hallar tu presencia en nosotros. Haznos fuertes, prudentes y esforzados, para que nuestro corazón esté orientado únicamente hacia Dios. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Nuestras penalidades momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna, una gloria que las sobrepasa desmesuradamente. Señor Jesús, sosténnos con tu fuerza, para que podamos ser capaces de soportar serenamente las contrariedades y de hablar con dulzura a quien nos resulta importuno o arrogante. Haznos mansos y comprensivos, disponibles a la colaboración, y profundamente buenos, incluso frente a las provocaciones y a la ingratitud. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava Estación Jesús y las Piadosas Mujeres de Jerusalén Les seguía un gran gentío del pueblo y muchas mujeres que se golpeaban el pecho y gritaban lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad mejor por vosotras y vuestros hijos. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Señor Jesús, concédenos que la fuerza de tu Espíritu penetre en nosotros y nos estimule para que nuestra vida, a la luz de tu palabra, sea un continuo caminar en el amor hasta transformarnos en apóstoles y profetas de tu reino. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno probado en todo igual que nosotros, excluido del pecado. Señor Jesús, aviva nuestra hambre y sed de ti, para que sintamos la urgencia de convertirnos, de reconciliarnos contigo y con todos, de adherirnos con pleno corazón a las exigencias de tu Evangelio. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Se repartieron sus ropas echando a suerte. Despojaos respecto a la vida anterior del hombre que erais ante, y revestíos de este hombre nuevo creado a imagen de Dios. Señor Jesús, haznos libres, despegados de nuestras seguridades. Limpia nuestro corazón ávido de estima, de afecto, de bienes, de pareceres, de saber. Quítanos el afán por el mañana, y concédenos servirte en alegría y esperanza. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima primera estación. Jesús es crucificado. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dios me libre de gloriarme más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo quedó crucificado para mí y yo para el mundo. Señor Jesús, ayúdanos a ser constructores de paz, a perdonar las ofensas y las injurias recibidas. Que tu gracia nos haga superar nuestra susceptibilidad y resentimiento. Nuestro contacto contigo, palabra y pan, aplaque nuestro corazón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. A eso de mediodía, la cortina del santuario se rasgó por medio. Jesús gritó muy fuerte. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Lo mismo que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto. También el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias, pues por tu muerte en la cruz nos has procurado una nueva vida. Te pedimos de todo corazón que sostengas nuestra fe cuando se nos pida sacrificar nuestros proyectos. Y parezca que todo se hunda alrededor nuestro. Haz que siempre esperemos contra toda esperanza. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. José de Arimatea le pidió a Pilato que le dejara quitar el cuerpo. Pilato se lo autorizó. Él fue y quitó el cuerpo de Jesús. Dichosos los criados, si el amo, al llegar, los encuentra en vela. Señor Jesús, Tú confías a cada bautizado una misión profética. Haznos fieles y vigilantes, para poder anunciar constantemente tu presencia en el mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima cuarta estación. Jesús sepultado, resucita al tercer día. José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Después lo puso en el sepulcro nuevo, excavado para él mismo en la roca. Un joven vestido de blanco dijo a las mujeres, No os espantéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Señor Jesús, dueño de la vida, haz que nada ni nadie nos separe de ti. Que en la hora de la prueba nuestro corazón no dude, ni desfallezca nuestra fidelidad y la confianza en tu amor y en tu victoria definitiva sobre la muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.